Y ya llegó su panchucote, a ver esas palmas El panadero con el pan, el panadero con el pan El panadero con el pan, el panadero con el pan Tempranito bailó, saca calentito en su canasta Pa' llevar a su glentela por las calles principales Y también a los portales y después a Ciudadela Y al que no sale se queda sin el pan para comer Digan si no, van a salir Porque si no, para seguir Repartiendo el pan, repartiendo el pan Repartiendo el pan, las palomitas también Ay, Marcelo, ando muy triste ¿Por qué andas triste, Tintán? Me ha ido muy mal con la venta del pan ¿Pues cuántos has vendido? Nueve ¿Por no te ha ido tan mal? No he vendido ninguno Ándele, marchanta, pásenle, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas Un abrazo, ¿no? Y los cuernos ¡Ay, si no se va a poder, marchanta! ¡Ay, si no se va a poder! Pero mire, también tengo muéganos, chicles, chicharrones, cacahuates El panadero con el pan Traigo bolillos y teleras en cajón También gendarmes, besos, conchas de amontón También nojan las novias, cuernos Que paseo, marchanta, vos te querés o no Un momento, porque estoy con el Sancho Panadero se va Panadero se va Panadero se va Panadero se va El aplauso bonito, mis carnalujos